Vamos a ver algunas temperaturas en la ciudad de Los Ángeles 69, en Hollywood 67, al igual que Long Beach y en chino 65. Les tengo el resto de la información al regresar. Vamos a ver algunas temperaturas en estos momentos. El cielo está totalmente despejado, tenemos vientos calmados, humedad del 60%, presión atmosférica de 29.91 pulgadas de mercurio. Vamos a ver cuáles fueron las mínimas de esta noche, 58 para San Fernando y Banais, 60 para Santa Mónica. El cielo está totalmente despejado, San Bernardino 65, Palmdale 53. Vamos a ver las máximas para el día de mañana. Tenemos Oxnard 72, Banais 82, parcialmente soleado va a estar el cielo, pero bastante agradable. Este es el pronóstico extendido.